Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado, yo te glorifique en la tierra, y terminé la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifica a mi Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo, antes que el mundo existiera, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste, yo ruego por ellos, no por el mundo sino por los que me diste, porque son tuyos, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, pero ellos si están en el mundo, y yo voy a ti Padre Santo, guárdalos en tu nombre,